Ahí está conectado nuevamente Gustavo. Como andás. Gustavo, tú y Raúl Vázquez, te saludo. ¿Cómo andás? Gustavo, un gusto. Todo bien por suerte. ¿Qué tal, Marcelo? Qué placer tenerte. Bueno, ¿cómo surge esta iniciativa del Locro Patrio para dar una mano con los convejos? A ver, contanos. Bueno, el motivo de la realización de este locro se nos aproxima a una fecha muy importante para el destacamento. Bueno, estamos próximos a cumplir 50 años. El 9 de julio es la fecha. Y bueno, ante semejante aniversario necesitamos hacer una recreación para poder realizar el festejo que el bombero se merece. Y que todo caseros y todo 3 de febrero. Pertenecemos a bomberos del 3 de febrero. Y en todo el distrito tienen que estar orgullosos que ya hace 50 años que en caseros está prestando servicio. Y esto lo preparan ustedes mismos. Seguramente. Sí, sí. Nosotros estamos acostumbrados a hacer grandes comidas para nosotros. Y bueno, surgió la idea de cómo poder realizar una pequeña recaudación también para el embellecimiento del cuartel. Si pasan por la puerta del mismo que está en Rauch 1655 van a ver las modificaciones y todo lo que se realizó. También recibimos muchas donaciones, pero también hay material que hay que comprar. Y bueno, de ahí surge el motivo de este evento que creemos que no va a ser el único. También hay otros proyectados para algunos fines de semana de junio. Y bueno, que ya lo vamos a comunicar también. Marcelo, Raúl te saluda. ¿Cómo estás? Un placer. Raúl, un gusto. Vos sabés que te escuchás. Tengo entendido que vos sos uno de los que vas a cocinar. Digo, vos tenés idea de esto, ¿no? También, ¿no? Sí, pero también, bueno, vienen dos chefs a darnos una mano. Gente amiga del destacamento. Y obvio, la mano de los 27 integrantes de este destacamento. Más aspirantes que hay ahora. De temprano vamos a estar cortando las verduras, las carnes. Es una tarea que se empieza el día anterior, que ya se viene realizada. O sea, a ver, no la cocción, pero sí todos los preparativos para que del 25 a las 6 de la mañana ya estemos... Hay que decirle a la gente de caseros que no haga ninguna fogata rara, que los deje la burra tranquilos, que no se vengan con un incendio en este momento, que están trabajando. No, esperemos, esperemos. ¿Y la gente cómo hace, Marcelo? ¿Qué pasa por allí? Nosotros tenemos un... ¿Hay otra forma de alcanzarle el locro a la gente? Nosotros pusimos un número de teléfono, que es el 114-449-8774, para que se comuniquen, nos hagan el pedido. Gracias a Dios quedan pocas porciones. Estamos haciendo... Queremos lograr llegar a las 100 porciones. Ahí realizan el pedido y se acercan el 25 al mediodía para retirar la cantidad que han solicitado. Solicitan. Con su pancito, obviamente, también para que puedan mojar en la salsa. Uy, no me digas eso. Perfecto. No me hables así. Por favor. Ya es mucho para esta hora de mediodía hablar así. Hablar de esto. Bueno, querido, ¿querés repetir de nuevo el número por las dudas? Sí, cómo no. Es el 114-449-8774. Está muy bien. ¿Tiene un valor? ¿Por teléfono? ¿Cómo? Tiene un valor el plato, tengo entendido. El plato, sí. El plato tiene un valor de 1.500 pesos. Está muy bien. Perfecto. Vale la pena. Va a estar riquísimo. Ya lo creo. Sí, sí. Tenemos fe que... Ya hemos hecho alguna vez y... Hemos recibido alguna muy buena devolución. Está muy bien. Está muy bien. Gracias, Marcelo. Abrazo a nosotros. Suerte con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación y, bueno, los esperamos que se comuniquen ahí y ustedes también, obviamente, para poder probarlo. Gracias, Marcelo. Abrazo grande, viejo. Gracias. Te agradezco por la comunicación. Hasta luego. Siempre hay que darle una mano a esta gente que es realmente maravillosa. Sí, sí, sí. Ya lo creo. El que no conoce el mundo de los bomberos voluntarios, pase, alguna vez entre, te van a recibir de la mejor manera, te van a mostrar todo y vas a ver lo profesionales que son. Gente como vos, vecinos como vos. Tal cual. Que no cobran un mango por estar allí. Tal cual. Simplemente están muchas horas del día, de la semana allí y se juegan la vida a la hora de... Claro. ...del problema. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.